Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Hiciste algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Aquí estamos con historia para los nenes, historia para las nenas, historia para todo el que quiera aquí, porque aquí esto es El Corito Histórico. El podcast de la historia de Venezuela, en donde nosotros te estamos contando todo lo que hay en el pasado de nuestro país y también de América incluso, pero en el idioma El Corito Sano. El idioma como que tú estás de ahí a ahí con esos próceres, con toda esa gente, porque todos esos tipos eran como tú y como yo. Díselos ahí. Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos. Porque no hay una cosa por la que más aboguemos en El Corito Histórico respecto a otros espacios, que es por el consentimiento. Las relaciones sexuales consentidas. Porque cuando no hay consentimiento, cuando se fuerza a otra persona a amarte o a ir a relaciones sexuales de forma violenta, eso no está bien. Eso lleva a que las personas queden traumadas, a que el perpetrador va a ser un criminal condenable. Esto puede llevar a la muerte de muchos, no solamente el perpetrador, sino también a la víctima. Nosotros no queremos víctimas y tampoco queremos perpetradores. Porque también, esto del consentimiento es una cosa que de la que hablan mucho nuestros ídolos del vallenato, como Silvestre Dangón, como Diomedes, Rafael Orozco, todos ellos que dicen que las cosas salen bien con su grito de guerra. Que todo sale bien cuando se hace, pues, ¡consentimiento! Eso es así, eso es así, eso es así. El consentimiento es importante y otra cosa importantísima para que haya consentimiento y también te paren bolas es que usted trabaje, porque todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar. Mira, Javier, ¿tú sabes qué? Aquí venimos nosotros con este nuevo episodio del Corito Histórico que es para cerrar el año 2021. El último Corito Histórico del año 2021. Háblale ahí. Así es, así es, así es. Porque les traemos tremendo y semerendo, regalitos de Navidad y Año Nuevo en agradecimiento a todos esos panas y villas damas que nos han apoyado escuchándonos mientras pican aliños. Sí, es verdad. Porque es una cosa que apreciamos mucho. Este es uno de los podcasts, estos contenidos que están sumamente recomendados para picar aliños. Incluso por ahí vi que somos el podcast favorito de un restaurante mexicano-venezolano en Kentucky. Entonces, bien. Imagínate. Ahí se pica aliños todos los días, me imagino yo. Si llego a ver a que en Kentucky tengo que comer en ese sitio, porque es un sitio donde donde cocinan. Escuchando un Corito Histórico, oye, esa comida debe quedar maravillosa. Es que me encanta la comida mexicana y la venezolana. Oye, soy una fruta deliciosa. Eso debe quedar buenazo. Entonces, claro, muchachos, hoy venimos nosotros con este episodio que realmente es nuestro regalo de Navidad y de Año Nuevo, porque ustedes nos han acompañado, han vacilado con nosotros por otro año más con la historia de Venezuela. Y bueno, nosotros le agradecemos muchísimo por estar siempre ahí, pero vamos a entrar de una en acerca de quién vamos a hablar nosotros hoy, Javier. Un personaje importante del siglo XX venezolano, no solamente por su longevidad, porque vivió hace todo el siglo, sino por su papel en las letras, en la cultura, en la política. Y bueno, a fin de cuentas, fue un partícipe importante en la historia del país, con sus luces, y en especial con lo que no se cuenta mucho, o si se cuenta, se quiere obviar, que son las sombras. Porque nosotros se vamos a mostrarlas porque, como dijo Sentimiento Muerto, Callayo y Pablo Dagnino dijeron que sin sombra no hay luz. Y siendo así, es hora de traer a Arturo Oslar Pietri. Muy pedido. Así mismo, así mismo. Ustedes saben que nosotros, bueno, siempre hablamos de la historia de la independencia y todo esto, pero de pronto nos metemos ahí con los personajes del siglo XX y todo esto. Y bueno, aquí vamos con Arturo Oslar Pietri. Le vamos a contar todo. ¿Quién decía no ocultaremos nada? ¿Napoleón Bravo? Napoleón Bravo, claro. Un saludo a Napoleón. Un saludo a Napoleón. Así venimos hoy. No ocultaremos nada en este episodio de Arturo Oslar Pietri. Así que vamos a darle manado ya de una chispa, candela y fuego. Así mismo. Lo primero que debemos decirte de él es que es hijo de, bueno, descendiente de un personaje que tratamos aquí. Es decir, él es, tengo entendido, que tratara nieto de Johan von Oslar o Juan Oslar, el primer Juan Oslar que llegó de Venezuela. Ese oficial del ejército británico que salió a una legión extranjera y llegó a luchar por nuestro país en las campañas de, sí, en las campañas de Bolívar. O sea, él estuvo en todo lo que fue la campaña en el centro de Los Llanos, estuvo en Angostura, Carabobo. Y estuvo en Carabobo también. Y posterior siguió peleando. Y bueno, ese fue el primer Oslar que llegó a Venezuela. Tenemos un episodio de él por ahí. Lléguense por ahí también para que vean el antepasado de Arturo Oslar Pietri. Pero nuestro protagonista de hoy, él nace el 16 de mayo de 1906 en Caracas. Es hijos de Arturo Oslar, Santa María y de Elena Pietri Paul, que entiendo que los Pietri son corzos. Ellos vienen de Córcega y la gran mayoría de los corzos entraron por Carupano, por Río Caribe. Entonces, bueno, por ahí tiene también ve su antepasado por allá por Río Caribe. Y dónde está la gente de Carupano. Ajá, y dónde está la gente de Carupano, que también por ahí entraron los Franceschi. Ah, claro que sí. El primer Franceschi llegó a Carupano. Pero bueno, esa es otra historia ahí. Pero fíjate esto que... Ajá, de aquí viene Ular Pietri. Él nace en Caracas. Sí, pero era de una familia que no eran ningunos limpios. Porque Elena Pietri y Paul era la hija del Dr. Juan Pietri Pietri, que era un hombre importante de Cifrano Castro. Es decir, era uno de los tipos fuertes de ese gobierno. Y no solamente con Castro, porque cuando a Castro le dan el Chaolín, el Chaolés, cuando lo desplaza Gómez, Juan Pietri Pietri es uno de los que dice, muera Castro, viva Gómez. Y por premiar eso, Juan Pietri Pietri es uno de los hombres fuertes de Gómez en sus primeros años. El hombre, este Pietri, es ministro de Hacienda y hasta vicepresidente de Juan Vicente Gómez. Y no solamente eso, sino que también Arturo Úsla Santamaría llegó a tener cargo en este gobierno. Claro, Arturo Úsla Santamaría, cuando nuestro protagonista de hoy tiene 10 años, lo nombran jefe civil de Cagua, uno de tus pueblos favoritos, Javier. Yo dije, ¿qué hubiese dicho Javier si lo nombraban jefe civil de Cagua? Verga. Yo habría dicho, maldición, ¿por qué? Tú me odias, Juan. Juan Vicente. Coño, jefecito, no me jodas así. Bueno, a este señor lo mandan y entonces parte de la niñez de Úsla, de Arturo, pasa entre Cagua y Maracay. Sí, o sea, él pasó ahí estudiando un buen tiempo, que incluso él cita que, esto es un entrevista que creo que se la dio a Raíz Lucas, que la mayor parte de su formación fue en colegios públicos de poco vuelo y que él no fue precisamente mujer estudiante, o sea, que él nunca lo fue. O sea, prácticamente hay que reconocer un poco que él tuvo lamentables profesores. Eso también, tal vez pueda tener un poco de explicación en su accionar posterior. Bueno, una cita de él mismo, él dice que eso, que su educación fue muy pobre y que se crió prácticamente en una aldea. Obvio, era Cagua. Cagua, todavía Arturo, Usla, Pietri, Cagua es una aldea. Exacto, si Arturo no le da la muerte y llega Cagua, seguro va a recortar su niñez porque todo está igualito. Entonces, bueno, él tiene 10 años. Vemos que su papá es funcionario de Gómez, muy cercano a la familia Gómez, además se hace porque Gómez vive en Maracay y ahí vive la familia también. Y uno de sus amigos de la niñez es precisamente uno de los hijos del A.K.A. Benemérito, Florencio Gómez. Ah, el menor. Claro, es uno de los amiguitos de Arturo. Entonces, bueno, él se la pasaba mucho en la casa de Gómez. Incluso comenta haber estado en la casa al momento de la muerte de Gómez, cuando lo anuncia. Ay, carajo. Bueno, porque estaban muchachos y tal y todo eso. Pero bueno, sabemos aquí que él se forma, allá en Cagua, entre Cagua y Maracay. Él no termina el bachillerato en Maracay realmente, sino en Valencia, donde él pasa seis meses internos en el Colegio Salesiano. Sí, pero antes de eso, el pana, digamos que era mucho precoz, porque él logró publicar tan temprano como a sus 14 años, en 1920, sus primeros artículos en diarios. O sea, él mandaba para diarios artículos y se los publicaban porque decían, bueno, esto está bien escrito, vamos a publicarlo. Claro, esto está bien hecho. Mucho de 14 años, o sea, mi bachiller era. ¿No los 14 años que andaba haciendo? Juego contra el strike. Exactamente, estaba en el cyber. Exacto, perdiendo mi tiempo. O no, debilíteme, pero es como que, wow, y este pana ya estaba publicando. O sea, se le auguraba un gran futuro. Sí, vale. Pero efectivamente, él no se graduó de bachiller en ese momento. El pana, cuando se bachiller, él pasó a la UCB en Caracas. Claro, pero tú sabes que antes, Javier, de entrar a la central, y lo que hoy es la central, antes de eso, el tipo le da paludismo. Carajo, le da un paludismo que casi lo mata. Y entonces, como hemos comentado en muchos episodios de la gente que se enferma en aquellos tiempos, lo mandan a temperar. Entonces, le dicen, vete para los teques, que allá hace frío y allá, bueno, te relajas. Ese clima te puede curar. Y se muda con su familia a los teques hasta que, bueno, se recupera y entra a la universidad. Puede entrar a la central a hacer el bachillerato, estudiar Derecho. Ya, sí, o sea, hace el bachillerato, lo saca, y a su vez estudia Derecho. Y, ojo, él se mete en todo allí. O sea, él estudiaba, se dice que era un muy buen estudiante, y a su vez se metió al dirigente estudiantil. Y es una cosa como que, wow, o sea, este pana es el dirigente estudiantil de la Centro de Estudiantes de Derecho, de la Federación de Estudiantes de Venezuela. Era buen estudiante. Incluso daba conferencias sobre, sobre historia del Derecho, y vaina, o sea, publicaba también cuentos. O sea, no era ningún dirigente estudiantil indigno politiquiando solamente. O sea, era un quejado que era, digamos, hombre orquesta. Hacía todo. Pero, ojo, esto era como que una tendencia de los dirigentes estudiantiles en su época, porque más adelante saldrían otros dirigentes estudiantiles como él, que le darían palo de alarma. Oye, pero los de ahorita ni se gradúan. Ni escriben. Ni escriben para algo realmente. O sea, porque nosotros podemos ver que hubo dirigentes estudiantiles que no se graduaron de esta generación que vamos a hablar ahora, pero mirar todo lo que hicieron. Porque ahora vamos a hablar de la generación del 28. Ah, bueno. Que con la generación del 28, Javier, entiendo que Ular, mira, no se lleva bien. Él dijo, eso no es mi peo. Correcto. O sea, porque en el año 28 pasa que estos muchachos, durante los desfiles de carnaval, empiezan a hablar del cambio en el país, de la democracia, libertad, polo hambriento. Modernización. Y en realidad eran puras palabras que no le gustaban. ¿A quién? Pues a Gómez. Y de esa manera se empieza a reprimir, a hacer presos e incluso hasta exiliar a estos jóvenes. Pero hablamos de estos jóvenes que tienen la esmera de Ular. ¿Dónde estaba Ular? ¿En esos momentos? Bueno, él no estaba con sus compañeros estudiantes. Y ojo, él no lo niega. Él nunca lo negó. Él dijo que, no, a mí me parece que más bien la generación del 28 es lo que se debe revisar. Porque era más relevante que se reconociera a la gente que estaba escribiendo entonces, como él, que a los que se pusieron a protestar por política. Exacto. Él planteaba algo como que ese tema, ese título de la generación del 28, realmente fue secuestrado por estos estudiantes que se pusieron a protestar, en vez de dárselo a gente que estaba aportando, bueno, como él, de alguna manera, a las corrientes literarias y todo esto. Pero también tenemos... Es que, ojo, un inciso, Doria. Es que ese término de generación del 28, eso viene a su vez de un término que había en la España de finales del siglo XIX y del XX, sobre las generaciones. Porque se hablaba, creo que de la generación del 95, que fueron escritores españoles que se dieron a escribir sobre los temas de entonces. Un montón de peos que había en España, que se la pérdida de Cuba y de Puerto Rico. Y a su vez, en el año 27, en el año 27, se la llamaba la generación del 27, que es la generación donde salen García Lorca, Rafael Alberdi, todos esos escritores que fueron los que marcaron la producción literaria de la España de ese momento. O sea, con la vaina del romance, de la poesía. O sea, eso es lo que se trata de copiar con la generación del 28 en Venezuela. Pero vemos que fue otra cosa distinta, porque Venezuela es obviamente algo distinto a España. Pero en Uslar eso como que quedó siempre allí. Digamos que es uno de sus casos belli en su odio contra Rómulo Betancurí y los Adecos. Claro, y que también tiene muchísimo que ver con que, ya lo comentamos hace un rato, Uslar era íntimo de la familia Gómez. Básicamente es como que era amigo de, no sé, de algunos de estos muchachos, de los chavistas ahorita. Entonces, bueno, claro, guardando las distancias, ojo. Pero Uslar estaba en una situación obviamente comprometida por lazos familiares y de afinidad que él también lo llevó como que, ajá, no me meten ese peo. Y además, esos son unos sinvergüenzas. Recho, soy yo que estoy escribiendo. Exacto. Y bueno, pasa todo ese peo y él, como no estaba en esa vaina, se va a graduar a tiempo de doctora de ciencias políticas. A eso usted dice su vaina y se gradúa. Y como seguía con buenas relaciones con Gómez, Gómez decide, bueno, vamos a ver lo que es este muchacho. Y lo mandan a la legación civil en París. La legación venezolana. Es como agregado civil en la embajada de París. Y ahí permanece cinco años. Como el gran silencio, vale, la pura sabrosura. Porque además, es primera vez que este muchacho sale del país y él mismo comenta que, mira, esos fueron unos años increíbles. Porque, en efecto, bueno, empieza a relacionarse con gente de la talla. Él va a los coritos sanos de un tipo llamado Ramón Gómez de la Serna. Y en estos coritos sanos conoce y se hace amigo de carajos como a Miguel Ángel Asturias o a Alejo Carpentier. Sí. Y no, no solo eso. O sea, eso fue en el pan internacional. Porque él, en la embajada, estaba como asistente de nada más y nada menos que de la orina de Gingalanz. Ah, bueno. Mínate tú. O sea, pura gente seria ahí. Y, ojo, eso le sirvió porque, por ese tiempo, él andaba mucho con Carpentier y con Asturias. Y él iba ahí con un borrador de un libro, su primera novela, y le iba mostrando a sus panas, oye, esto parece que todo está bien. Y sus panas decían, oye, sí, esto está de pinga. Cambia esto y esto, pero está de pinga. Esta buena la idea. Y entonces, de ahí es que sale una novela llamada Las Lanzas Coloradas. Ah, bueno. Que la escribe más o menos entre mayo y septiembre del año 1930. Y es una vaina que al año la publica en Madrid y dos años después la publica también en Francia. Claro, su gran éxito. Ese es su, su, mano, su disco, su disco exitoso, ¿vale? Sí, su best-seller. Su best-seller, claro. Ese es su barrio fino. Ese es su, claro. Y entonces, tú sabes que además es curioso porque Huller escribe esto en el marco de que viene el centenario de la independencia. No, eso es el centenario de la muerte de Bolívar. De la muerte de Bolívar, claro. De la muerte de Bolívar, en efecto. Y entonces él estaba diciendo, diablo, ¿qué podemos hacer? Deberíamos hacer una vaina fina de la historia para los jóvenes y para conmemorar la vaina. Y habla con un director de cine en ese momento. Mira, vamos a hacer una película. Yo tengo aquí un guión, ¿ves? Y le enseña lo que terminó siendo lanzas coloradas. Que le enseña su guión. Y bueno, la vaina, claro, yo te aviso, mi pana. Dale, mándame la broma y yo te aviso. Y Huller, bueno, después se fue y convirtió eso en la novela que conocemos hoy. O sea, es interesante que fue una cosa hecha, pensada para el cine primero. Esto es una cosa para educar. O sea, planteaba hacer su visión de la historia. Y oye, todo el camino largo de cómo contar la historia pasa también por Huller. O sea, me parece que fue súper relevante. Y después de esto, o sea, él sale de París y va a Venezuela. Se devuelve al país para agarrar otro cargo. O sea, lo nombran ahora como presidente de la Corte Suprema de Justicia de Aragua. Y, ojo, él tiene ese cargo, pero él no deja nunca de escribir. O sea, sí, él tenía cargos ahí, lo ejercía. O sea, hay constancia de que el tipo trabajaba. Y el carajo se puso a escribir más. O sea, el carajo tenía amigos que también escribían o que eran intelectuales y creó revistas literarias como, por ejemplo, El Ingenioso Hidalgo. Ahí publicó un cuento llamado La Lluvia. Se metió en concursos literarios de revistas en élite, en el Universal. Y, coño, opinaba también sobre qué venía ahora para Venezuela tras la muerte de Gómez. Sí, este es como, digamos, un periodo más prolífico cuando empieza a escribir más, a dar más su opinión, a pensar más. O sea, aprovecha esta apertura que da un poco la muerte de Gómez y el venimiento de López Contreras para empezar a pensar en el país, en qué hacer, como le diga Lenin. Y por esta época que incluso, año 36, es que empieza a escribir en un diario llamado El Diario Ahora. Y en ese diario es que sale un gran artículo que es corto el artículo. Y lo puede encontrar hoy en cualquier página web, pero igualmente lo voy a decir, si pongo aquí en las referencias del artículo para que lo lean, que es un artículo titulado Sembrar el petróleo del 14 de julio de 1936. Claro, sería el editorial más exitoso o famoso o las dos cosas de la historia de Venezuela. Sí, pero es una cosa que para quienes dicen mucho texto voy a resumir esto en cuatro puntos. Una partida en este artículo de cuatro principios que eran uno, que el petróleo un día se iba a acabar. El segundo, que por ende no se podía vivir todavía el petróleo. El tercero, que por esta razón el petróleo no podía ser la única fuente de riqueza del Estado y ojo, subrayen el Estado porque esto es clave, siempre habla del Estado, el papel del Estado manejando el petróleo. Y cuatro, que el Estado debe aprovechar los ingresos de él mismo para fortalecer la agricultura y la cría. era una idea en ese entonces súper novedosa. Una cosa que digamos fue primero en pensarla, en plantearla de forma ordenada, con palabras entendible, fue él. Claro. Que es una cosa que después se agarraron todos los demás porque si llegamos al punto qué fue lo que se empezó a hacer con todos los gobiernos en adelante. O sea, los que empezaron a agarrar el petróleo para construir obras, para hacer las formas agrarias, para construir escuelas. Eso es para el petróleo si llegamos al punto. Claro. Entonces es que también me parece muy interesante el hecho de las motivaciones quizás de Ullar al escribir esto y yéndonos al contexto de lo que está pasando justamente con el petróleo. Y es que ahorita, por ejemplo, en Venezuela se dice, mira, si Venezuela tiene tantas reservas petroleras de la cantidad de petróleo que hay debajo de ese suelo. Pero en esos tiempos cuando Ullar está escribiendo esto no se sabía, no se tenía idea de cuánto y obviamente es como que ver allá, mira, explotó un chorro de petróleo, mano, yo no sé cuándo se va a pagar ese chorro de petróleo o hasta cuándo vamos a poder sacar de ahí y entonces, claro, estas son las motivaciones, la urgencia de Ullar justamente a plantear esto y que, mano, tenemos que hacer algo con estos reales que nos están entrando. Tenemos que ahorrar, tenemos que ahorrar, exacto. Tal vez eso de varios petróleos también sirve para la vida diaria, o sea, pana, no te gastes todos los días en anís, siembra tu riqueza, exacto, o sea, paga un curso, mete otra vaina o reúne un pasaje, o sea, no te lo gastes todo en anís, panas, siembra tu dinero, siembra el petróleo. Perfecto, es exactamente lo mismo y es como que, hermano, usted tiene ahí una fuente de dinero que le está entrando, no sabe hasta cuándo quizás, como Ullar en ese momento planteaba y que uno no sabe hasta cuándo va a estar esto y ahorita se sabe, quizás, se tiene una proyección, pero en ese momento, bueno, las motivaciones ahí iban de la mano con esto y es verdad, al final igual, sabiéndolo o no, es lo mismo, mira, tienes que ahorrar, hermano, no uses esos reales como que estás rascado. Exactamente, y después de esto, él se mantuvo también el gobierno de López Contreras, o sea, todo un ministerio de Hacienda, en otras razones exteriores e incluso ya en el año 39 es cuando lo nombran oficialmente como ministro, es ministro de Educación ahora. Ah, no, claro, él como ministro de Educación, incluso él llevó adelante la ley de Educación del año 40, que él dice que en eso lo ayudó mucho, me llamó la atención. Augusto Mijares, el autor de la biografía de Bolívar. El libertador, claro, el libertador. Que tuvo mucho que ver con eso y habla mucho, habla muy bien de Augusto Mijares. Tú sabes que también se me pasó, Javier, unos años antes, bueno, justo cuando él llega a Venezuela en 1934, él también está dando clases, él va a la central, a dar clases de economía política en la facultad de Derecho. ¿Qué pasa? Que esto es una materia que no existe, es una vaina... Ah, es nueva. Claro, es una vaina que él aprendió allá cuando él estuvo en Europa y entonces él llegó aquí, lo planteó y que mira, deberíamos dar esta clase aquí a los muchachos de Derecho. Abre la cátedra, se empiezan a meter, se hizo famosa la cátedra, la abren para que cualquier, o sea, cualquiera pueda verla, no nada más la gente de Derecho. Ah, hacen la cátedra pública. Claro, hacen la cátedra pública, en efecto. Oye, increíble. Y bueno, al desprenderse de la facultad de Derecho, empiezan a asistir, disculpa, todo el que quería y esto sería la semilla de lo que se conoce hoy como FASES. O sea, es el pionero de FASES UCB, con su catártida de Economía Política. de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que se crea en 1940, precisamente, cuando era el ministro de Educación de López Contrero. Guau, o sea, para que tengamos un poco de la idea de lo pionero, lo pionero que fue, la pesta en dos campos, o sea, el campo del pensamiento económico petrolero, bueno, el pensamiento económico con esta cátedra, o sea, estaba adelantadísimo en unas cosas que no se planteaban aún, el tipo las lanzaba y es como que, guau, estaba bastante desarrollado su intelecto en este aspecto. Pero ojo, cuando está en el ministro de Educación, a él lo acusan de cosas chimbas, o sea, porque él tenía opiniones sobre cómo hacer la educación y esto siempre ha sido un programa en Venezuela, porque aquí, bueno, ya entonces era un programa porque la educación estaba metiendo mucho la mano a la iglesia porque eran los que estaban haciendo educación, o sea, los que tenían sus colegios católicos y vainas, y entonces... Históricamente eran los que daban clases, y era incluso el poquito de influencia que les quedaba por ahí. Entonces, por eso esa gente armó un rol y trancó de peo, porque decían que no, que me metí ahí, que están diciendo, ese tipo es muy joven, o sea, lo acusaban porque era muy joven y también lo vinculaban a tendencias izquierdistas. Ajá, lo acusaban. O sea, decían que no, ese es como medio comunista. Dios mío, ¿cómo va a ser? Mira, Osapis podrá hacer muchas cosas, o sea, es como dice el que es de los Simpsons, o sea, podrá ser todo lo que sabemos, antiadeco, podrá ser medio ambiguo, podrá ser un poco clasista, pero nunca ha sido comunista, nunca lo fue, y si revive hoy, no va a ser comunista. O sea, una articulación totalmente vila en su contra de parte de la iglesia y la oposición a su ley de educación. Esta no fue incluso la primera vez, Javier, que al carajo lo llaman comunista. Yo creo que también la iglesia se agarró de una acusación antes, porque tú sabes que en el 39, López Contreras lo nombra director del Instituto Técnico de Inmigración y Colonización. Esto era un plan que tenía este gobierno de traer europeos a Venezuela para trabajar, lo que llaman, ellos traían unos europeos para limpiar la raza, que llaman. Sí, eso eran las ideas positivistas de entonces, o sea, Augusto Conte y obviamente la herencia de que un poco de bañilla. Exacto, y entonces cuando Hullar llega a la oficina. Ah, y Alberto Adriani, no olvidarlo. Claro, y cuando Hullar llega a esta oficina, él se da cuenta que están trayendo daneses y eso a él le parece un disparate. Carajo. Y entonces el tipo lo que hace es agarrar y cuadrar unos barcos y se trae 400 vascos. Y de una vez en la prensa hay que, pero este tipo trayendo comunistas para acá. ¿Qué es eso? Ese Hullareco está raro. Y entonces ellos empiezan a acusar también. Por una idea tan estúpida, o sea, eran vascos que estaban en exposición a venir a Venezuela porque los habían votado a su país. O sea, no estaba haciendo nada que no se haría después, por ejemplo, en Alemania. O sea, aquí en Alemania yo vivo, en los años 60, se empezaron a traer turcos al país para operar en las fábricas porque en Turquía era tan espantoso que dijeron, oye, pero exportamos desempleados y bueno, me lo mismo aprovechó. O sea, están haciendo cosas que se hicieron en Europa. Pero la materialidad cerrada venezolana dice, ay, eso es comunismo. Y después, ¿qué pasa? Llegan comunistas de verdad, toman el poder y se jodió el país. Pero eso no te lo tengo. Totalmente cierto. Pero mira, sabes que estamos hablando de los años 39, 1940, 1939 también consigue su bella ladrona, Javier. Ah, Isabel Brown, su esposa. Brown Kerdel, exactamente. Quien sería su esposa. Le dedicaría por ahí también un poema llamado Aniversario en un poemario suyo. Y bueno, sí, le dedicó sus líricas, pues. Le lanzó ahí un belladameo ahí en unos versos. Dice a su príncipe. Tú sabes que después, esto es con López Contrera, mano, después viene Medinangarita. Ah, no, con Medinangar se convirtió en el superministro. O sea, él era el hombre que estaba en casi, en los ministerios donde lo llamaran, él estaba ahí porque él estuvo primero con Medina como secretario de la presidencia de la república. Y en dos ocasiones, o sea, estuvo en el 41 hasta el 43. Pero después tiene una pausa allí cuando en el 43, o sea, lo mueven del ministerio, lo pasan ahora al ministerio de Hacienda. Y después de estar en Hacienda, no fue ministro en el 43. Ahora, o sea, al final del 43, entra al Congreso como diputado del partido que había fundado Medina, el Partido Democrático Venezolano. Él ejerce con jefe de fracción, o sea, tiene como ese rodaje parlamentario, y después vuelve a la secretaría de la presidencia para después terminar como ministro del interior. Ah, mira, pero de verdad, un hombre importantísimo para el medinismo porque además el medinismo se rodeó de lo que, de esta parte intelectual del gomecismo, había lo que llamaban el ala iluminada del medinismo y estaban, bueno, Uhlari, estaban otros, otros intelectuales que habían estado antes, creo que, que Mario Briceño y Iragorri, tipos de esta talla, bueno, estaban ahí rodeando también a Medina, pero ocurre el golpe de estado del 45. No, antes ocurre otra cosa, o sea, ocurre el problema de Dios en Escalante, el plan Escalante fracasa, claro, y pasaba que Minangarita quería postular a alguien más y Uhlari, él prácticamente se autoinvitó, él pensaba que, oye, si yo sigo ministro tantas veces y me ponen a grato ministro, yo puedo ser presidente, ¿quién quita esto? Pero, él se metió esa idea solo y todo en la cabeza porque la idea de Minangarita y el círculo interno era, ay, ¿quién se cree él? ¿No? Aquí el presidente tiene que ser andino, andino, tiene que ser de Táchira, Mérida o Trujillo y usted nació ¿en dónde? En Caracas, usted se crió ¿en Maracay? ¿Usted es andino? No. Usted tiene dos impedimentos, el presidente tiene que ser militar y o andino y usted no tiene ninguna de las dos, entonces, bueno, ellos plantearon después que Ángel Viaghini, pero pasaba que AD decía, eso no nos cae bien, o sea, era escalante o nada, así que será nada y de repente pasó que los adecos le empezaron a juzurrar en la oreja unos militares allí que andaban en planes de hacer cositas y bueno, pasa la revolución de octubre del 45 que lo agarra a él como ministro del interior. Sí, y dice él que él no sabía nada y que además eso no fue un movimiento de acción democrática, eso fue un movimiento de Rómulo Betancur en el que se embarcó él como cazando guiro y después al final, bueno, metió al partido porque habían ganado. Bueno, pero fue o no fue, o sea, coño, qué ganas de enseñar lo obvio, o sea, ¿quién eres tú, Huzlar? Sí, el tipo comenta esto, pero además se pone bravo porque bueno, primero está en el poder y todo eso lo tumban y a él lo hacen preso. Sí, pasa que a él le siguieron un juicio por nada más y nada menos que peculado, porque esto hay que decirlo, peculado, se agarró unos reales, ese juicio determinó y ojo, fue un juicio que se hizo, hay actas, se determinó que al menos un millón de bolívares fueron a pasar a sus manos de forma injustificada, es decir, aquí ya vemos porque es que él dice que el relojamiento de octubre era tan mala, obviamente era por algo, pero él no le gusta hablar de eso, es decir, otro extrae que hay a su leyenda, por eso es que es mala porque te desenmascaró, pillo, pillo. Esto, claro, siempre, incluso bueno, ya desde aquí empieza como este, este odio para siempre a Acción Democrática, bueno, a Acción Democrática en general, Rómulo Betancur, todos estos representantes del partido, sale al exilio y pasa cinco años en Nueva York y allá en Nueva York es donde también empieza a tener como una producción de escritura literaria importante, empieza, incluso empieza en el exilio pizarrón. Sí, no, él en el exilio hace muchas cosas, o sea, primero él llega a Nueva York y ingresa a la Universidad de Columbia, o sea, una tremenda universidad de allá, y ahí se pone a dictar la cátedra de literatura hispanoamericana, o sea, porque quién es mejor para esa clase que el autor de Lanzas Coloradas y incluso hizo carrera allí porque empezó como profesor visitante y después llegó a profesor asistente en el año 50, pero también en ese mismo exilio el líder nacional sale y le ofrece hacer una columna semanal, que es la columna Pizarrón, que es una de las columnas que empezó en el 49 y duró, creo que hasta el 99 fue su última columna. Hasta el 98. La última salió en el año 98. Casi 50 años de la Pietri, ahí escribiendo constantemente y, coño, después pasa que la Junta de Gobierno derroca a Romulo Gallegos, tumban a D, y entonces él dice, bueno, ya yo no tengo por qué estar aquí en Estados Unidos, mi labor ha terminado y se vuelve a Venezuela y ojo, a él le ofrecen cargos para que, la Junta de Gobierno para que siga allí y para que sea uno de sus hombres, pero él dice, nah, chico, déjame tranquilo, yo estoy aquí en Nacional escribiendo y vaina y tengo otras actividades y ojo, las tenía, o sea, tenía bastantes solicitudes porque lo metieron en Nacional ahora para dirigir el papel literario, esa famosa página sobre literatura y cultura y cultura que todavía, creo que todavía hay circular en Nacional pero no con el mismo, con los mismos brigos pero era una cosa importante entonces y también el carajo entra en la agencia de publicidad ARS que es una cosa claro, donde te dices, wow, la piste como creativo de publicidad, o sea, la piste fue nuestro Don Draper Sí, esto es otra dimensión de Urla porque mira, ya lo hemos visto ahí como ministro, lo hemos visto, bueno, como escritor de novela, tiene su columna, tiene sus ensayos y bueno, también el carajo entró en el año 50 en ARS Publicidad que era una empresa privada de un amigo suyo llamado Carlos Eduardo Frías que ellos se conocieron allá en Maracay y entonces él ahí, bueno, él dice incluso que antes de ARS Publicidad no existía la publicidad en Venezuela como tal, como la conocemos hoy desde la forma moderna de crear este jingle, de todo este proceso creativo, de crear un eslogan, bueno, desde ese momento Urlar se empieza a involucrar en esto y bueno, ahí el tipo se inventó sus jingles, se inventó sus musiquitas, su eslogan, publicidad, comerciales, un ámbito creativo ahí. Sí, estaba muy metido en eso de pensar en cosas y también por esa época él vuelve a la UCB como profesor de literatura venezolana en la Escuela de Filosofía y Letras pero él estuvo allí poco tiempo porque pasaba que la dictadura Pérez Jiménez había puesto como obligatorio que para la Semana de la Patria todos los profesores universitarios debían desfilar y pasaba que Uslar pese a todo el odio a Adé le decía ya va pero yo no firme para esto o sea yo no voy a estar desfilando que vaina es esa él dijo no, no, no renuncio es más esta vaina no va a decir voy a dar clases para que para que me ponga a desfilar coño si ya yo creo real con publicidad váyanse a joder esto me parece muy digno de tipo serio porque sí podrás odiar todo lo que tú quieras Adé podrás ser anticomunista antiadeco anticopellano pero está haciendo algo muy serio porque picar torta y jalarle bola a los militares no es de tipos serios no y coño para ustedes puede ser todo lo que sean pero nunca le piquen torta a militares brutos ni Uslar nunca le piquen exactamente ni Uslar hizo eso es interesante porque básicamente a Uslar le dijeron que mira tienes que ir para la marcha no seas marico tú chico y renunció exacto esa vaina de que no, no vamos a tener el cargo no chico la dignidad está por encima y es más si uno es inteligente uno consigue mejores trabajos y él es la prueba de eso porque él siguió ahí en ARS y coño trabajó con gente o sea gente invitada como el hijo Carpentier se metió también ahí y coño él se puso de repente a pensar en esos mismos tiempos en oye y qué tal si hacemos un programa de televisión cultural y también para la radio y entonces él dice como que coño podríamos hablar de cosas intelectuales o sea sacar cosas de las bibliotecas para que lleguen ahora a la gente común o sea aprovechemos este medio nuevo que está saliendo para algo constructivo y entonces cuando ya en noviembre de 1953 empieza la transmisión de un importante programa para la historia de Venezuela en todo o sea en televisión en radio como lo fue Valores Humanos exactamente tú sabes que Valores Humanos o este programa que ese programa pasó por todos los canales de televisión y esto también es muy importante mencionar de los aportes de Uslar es el hecho de que él se dio cuenta de que la televisión era útil de que es como por traerlo a estos tiempos la gente que se dio cuenta de que oye si nos creamos un canal de YouTube hay que crearse una cuenta en Instagram bueno Uslar dice incluso yo me di cuenta de que la televisión era un instrumento formidable pero que había que saberlo utilizar y aquí la mayoría de la gente que trató entonces entre ellos Caldera creían que estaban dando una conferencia y eso es fatal yo me di cuenta de que había que tener una conversación y entonces empecé a hacer ese programa Valores Humanos oye increíble y es verdad o sea tú eres Valores Humanos y no es que estás dando un discurso a Uslar o sea tú sí sabes que de verdad está hablando contigo como diciéndote estás claro y o sea es muy entendible o sea es intercedido en algunos de sus programas sí o sea es una cosa que tú te sientas y aprendes algo o sea yo de hecho rescato varios programas que ojo están en YouTube deberían verlos porque hay mucho ahí de que se puede sacar para la posteridad pero posiblemente un episodio favorito de Valores Humanos tiene que ser el de la inteligencia venezolana porque este es en el que él habla sobre la evolución del pensamiento científico en Venezuela o sea habla de cosas como quién fue el primer científico venezolano habla de José María Ábregas en su aporte tras la guerra de independencia habla de Adolfo Ernst habla de todo eso y es una cosa que tú dices como que wow pero de verdad esto es otra cosa y otro programa importante que es relevante para por siempre en el programa que hizo sobre el marxismo que es lo que nos hace entender ese es bien bueno buenísimo yo lo he visto es una cosa que o sea Uslar te dice ahí las razones de cómo es el marxismo en Rusia cómo es en China y en conclusión o sea Uslar también te dice lo que todos sabemos pero de una forma un poco más educada más o sea aquí te da otra razón para que sepas que el comunismo no sirve o sea te lo dicen todos te lo dice Uslar te lo dice Romulo Betancourt así que por favor no lo intenten más todos sabemos cómo el comunismo no sirve si no lo creen pregúntele a Uslar si es verdad pero oye es bien interesante esto de que de verdad Uslar se dio cuenta de que había que hacerlo ameno en aquellos tiempos si se fijan existían personajes como él mismo dice Caldera que intentó hacer televisión y parecía como una conferencia y probablemente parecía fastidioso o sea es una cosa magistral en cambio él lo hacía un poco más entretenido o sea él buscaba hacer bueno él digamos nos inspira mucho en el corrito histórico si si claro por supuesto es la forma como decimos también guardando la distancia en cuanto a los tiempos porque si se fijan este es el formato que encontró Uslar para hacerlo ameno con respecto a lo que había y bueno claro ya en estos tiempos bueno aquí también nos hemos inspirado justamente en este pensamiento de Arturo el pollo el pollo más crujiente y más sabroso para no de Arturo Hilar Pietri para bueno también para crear estos contenidos vale tú sabes que sobre este tema de su etapa creativa en publicidad y que bueno esto es lo ideó trabajando en ARS publicidad que él estuvo ahí trabajando durante 13 años estuvo ahí hasta el 63 o sea él pasó bastante tiempo dedicado a este oficio en el 58 es senador pero tú sabes que él va preso antes cuando cae el gobierno si es correcto estuvo preso en la cárcel modelo o sea esos fueron los tiempos en los cuales estuvieron presa misma cárcel unos ilustres o sea en la modelo estuvieron este Uslar Pietri estuvo preso el maestro Villofrometa por vígamo claro por vígamo exactamente y estuvo preso mi abuelo o sea una cosa es que mi papá fue a visitar una vez a mi abuelo y encontró ahí a Uslar y al maestro Villofrometa cosa increíble mira pero esa es la mejor visita a la cárcel de la historia nadie quiere visitar una cárcel pero tu viejo fue a una y vio a su papá y además vio a Uslar y al maestro Villofrometa que estaba preso por tener dos esposas lo más dominicano posible un saludo a mi papá que él no es como Villofrometa impresionante pero impresionante vale capaz de ahí Uslar empezó a pensar en los valores humanos probablemente Villo tú no puedes hacer eso vale que clase de valores humanos son eso si probablemente lo aconsejó y de ahí Villos empezó como a pensar mejor y bueno se dejó más al merengue que a la viga mía oye que gran anécdota de verdad entonces él va preso él lo hacen preso en la primera intentona que hay en enero para el 12 de enero a él lo hacen preso tú sabes que él mismo diría que Pedro Estrada nunca se metió con él porque como vemos acá él empieza a trabajar en Garz Publicidad él renuncia empieza a trabajar en Garz Publicidad y ahí pasa todo el rato hasta que lo hacen preso ya en enero del 58 y él dice que Pedro Estrada nunca se metió con él porque él tenía una amistad de la infancia con Vallenilla Planchard claro o sea como te he comentado o sea él trabajó con Vallenilla Lance en Francia y obviamente también se conocía con Vallenilla Planchard y que era ministro y oye él no le va a hacer algo hace conmigo un panel de la infancia claro pero bueno en enero sí en enero fue preso todo el mundo al que no fue preso lo mandaron al exilio porque también hay casos como el de Oscar Llanes que lo mandaron al exilio por como 30 días verdad tal cual que fue lo que pasaron bueno y fue lo que pasó Huzlar preso como desde el 12 de enero el 23 cae el gobierno y tú sabes que esta es esa anécdota que él mismo contaría que él está preso y ajá cayó el gobierno yo estoy preso y le dice el que lo está custodiando como que hermano suéltanos ya o sea aquí estamos unos tipos ve aquí está Billo aquí estamos unos tipos serios que podemos hacer más libres que presos y el tipo le dice no vaya tengo que preguntarle a mi superior y fue el curso a buscar al superior y el tipo y que bueno dale pero yo no te iba a llevar para ningún lado ahí te dejamos un jeep un jeep militar y tal si tú quieres vete para donde tú quieras y bueno se montaron y se fue para Miraflores muy bien y entonces allá en Miraflores es donde bueno lo recibe la raza Wolfgang la razaba lo saluda coño maestro doctor Huzlar quiere hablar por la radio usted quiere ser que hable por la radio hable por la radio y también lo ve al irugarte Pelayo y lo invita a redactar el acta de instalación del nuevo gobierno él dice él dice algo muy interesante sobre esto porque tenían un modelo que estaba basado en el último pronunciamiento de la junta militar y era algo si las fuerzas armadas y tal y Huzlar dice que él es el que pone el asunto de las fuerzas armadas en nombre del pueblo venezolano ah claro haciéndolo haciéndolo de verdad una cosa que no sonara tan el ejército es el que el fundamental le dice como que no mano es que lo tumbamos todos o sea hagamos ver que esto es una vaina distinta o sea bien ahí Huzlar bien ahí si entonces bueno también ve le sirvió de corrector de estilo digamos si si o sea ahí bien chévere llegando llegando ahí tú ves la influencia de la publicidad o sea el don de rapper venezolano estás viendo oye Ale que que mira de Miranda banderólogo a Huzlar corrector de estilo esto es una tierra de creativos vale ahí está mira en el 58 entra también a la academia de la lengua coño pero el 58 es el doño para el oceja académico de la lengua incluso darle algo de discurso sobre eso y también lo dice el senador o sea le entran las planchas de URD o sea Jomito lo pone ahí entra el senador y coño es uno de los senadores importantes porque pasa que en el 58 todo eso es diversión pero el gobierno de Betancur fue muy turbulento como sabemos o sea es el gobierno del cual se divide el partido varias veces AD entonces empieza la lucha armada la guerrilla la temporada de golpes las conspiraciones las bombas Trujillo jodiendo todo eso que coño eso exigía definiciones y pasaba que bueno que como se había dividido AD o sea que estaba AD oposición de gobierno entonces no votaban todos juntos entonces pasaba que los debates casi siempre llegaban al empate y resulta que el el voto ahí que decidía todo o sea porque Uslar sí era de URD pero Uslar no votaba como URD Uslar no votaba más según o sea Uslar siempre fue del partido Uslarista o sea Uslar siempre fue de él y entonces en esos casos el desempate siempre lo decidía quién bueno el muchacho el hijo de Juan Uslar imagínate tú él tenía el voto decisivo la mayoría de las veces sí o sea es lo que llamaban el hombre de congreso o sea los hombres de congreso en esa época fueron él y Miguel Otero Silva es que ellos eran pana también oíste claro o sea Miguel Otero Silva era el editor nacional claro claro incluso tienen en común eso lo hablamos hace rato que Miguel Otero Silva tiene un escrito sobre Lope Aguirre el tirano Aguirre y y y él también sí tenía intereses comunes tiene su estudio en la literatura está mucho eso eran muy buenos amigos y obviamente se corregían o sea había admiración y amistad entre estos pero la cosa es que Uslar no aprovechó bien su posición de hombre de congreso porque en esa época se buscaba definir o sea pasa que la lucha armada siempre fue muy impopular o sea la guerrilla por suerte no tuvo ese asidero popular que sí tuvo en Colombia o incluso hasta Argentina o sea no o sea Venezuela mal que bien era una democracia también pasaba que Venezuela no tenía una masa campesina en la cual puede influir esas ideas y entonces la gente como que ay que es eso de forma agraria pero si ya me dieron mi tiempo para que yo quiero que yo estoy bien en la ciudad y entonces eso de las ideas de izquierda de esa guerrilla de cosas estilo castrismo no pegaron en Venezuela y la guerrilla era ampliamente rechazada hasta el punto que esa gente llamaba a no votar y la gente fue a votar en masa pero ¡Uzla! que a pesar de todo esto no supo ver ese problema porque estaba muy cegado por todo su odio contra la revolución de octubre y a D y entonces pasaba también claro bueno y ahí dijimos que él se puso bravísimo con ellos por hacerlos presos porque a él también le confiscaron los bienes y bueno y también le hicieron ese juicio no y seguía rechísimo porque entonces pasaba que él quería ahora ser presidente de Venezuela y se postuló a la elección del 63 y entonces él decide como que bueno mi estrategia para estas elecciones va a ser un discurso de llamar a que el gobierno lo está haciendo mal a que nosotros no podemos seguir en esta diatriba estéril este forcejeo inútil en que nosotros tenemos que pensar en que este país lo que el problema es que aquí no nos hemos sentado a hablar aquí el problema es falta de debate panas aquí tenemos que debatir porque nosotros podemos debatir con la guerrilla chamo uslar o sea él decía que a esos muchachos hay que hablar con esos muchachos a ver si o sea aquí dice una cosa o sea esto es una bien citada un discurso que él dio en el senado porque jóvenes venezolanos se van a un monte con fusil y convertirse en guerrilleros pues el hecho de ser el gobierno constituye un privilegio y simultáneamente una gran obligación yo creo que es a quien le toca en este instante hacer ese examen a fondo esa rectificación de rumbos para necesitar el destino del país y ojo esto no se acaba del contexto esto es un mucho texto para no decir oye los muchachos de guerrilla tienen que ir presos o reínas panas no él decía como que no panas hay que entenderlos que vas a entender para estar matando gente en la calle pero él no entendía a sus compañeros que estaban protestando en el 28 exacto o sea tú dices que los del 28 no son jampones y estos los del 28 no son jampones según él en los bichos ay no me robaron mi oportunidad unos tipos que no mataron muchachos que mataban policías por la espalda que secuestraban gente que poníamos para que secuestra nadie Estefano esos son unos pobres muchachos malentendidos bueno tú sabes que dentro de su obra literaria Javier hay una hay una trilogía que que básicamente una contra historia novelada porque él echa el cuento esto me hace recordar justamente que hay un libro en donde él echa el cuento por ejemplo de estos sucesos de las del año 36 de las protestas del 36 cuando se asesina al estudiante Eutimio Rivas ya bueno en uno de esos libros él plantea esa situación pero en donde el asesinado no es Eutimio Rivas sino un Paco ok y quienes son prófugos son unos estudiantes entonces como que no o sea su punto de vista y en ese momento también como gobierno era como que no los malos son esos malandros que están ahí y bueno hizo una novela desde ese punto de vista y entonces es bastante loco que vengas tú unos años después que oye pero esos muchachos de la guerrilla los que necesitan el cariño no si incluso otra de sus vainas fue decir ha faltado mucho de política y ha habido que hacer un exceso de policía coño define este malo quien eres tú quien votó Sanbrano Manuel Burrosales te pasa y se pone peor se pone peor aquí les dejo una perlita a ver le pregunta a revista élite que piensa de Fidel Castro y responde y cito textual es indudable que Fidel Castro es un personaje de extraordinaria dimensión histórica para enjuiciar la validez de su obra es indispensable situarse en un punto de vista ideológico para los comunistas Castro tiene que ser el héroe que incorporó a Cuba al bloque soviético pero para los que no participan de esta ideología es posible que Castro sea el hombre que por precipitación o por falta de equilibrio lanzó a un campo de cerrado de dependencia política Dorian ¿qué es eso Ale? este es tu ídolo ¿cuál fue su opinión? él dijo como que oye tú sabes que yo creo que Fidel Castro es un tipo que oye no te sabría decir mi bro pero él es bueno para los buenos y malos para los otros tú sabes él dijo lo que llamaríamos una cantinflada mucho texto marico o sea es una vaina el carajo en lugar de responder con una opinión sincera yo explico mucho a los políticos de porquería que están ahí en Venezuela que cuando le dices les pregunto su opinión te lanzan una consigna estúpida una babosada él se lanzó también un chorro de baba en forma de ambigüedad ¿como quién? como todo un demagogo como dice Mike Towers eso es porque te consume la maldita demagogia oye tú sabes que también es interesante porque en estos mismos años en el que le hacen esa entrevista ya habían tipos que hablaban frontalmente contra Fidel Castro contra lo que estaba haciendo mira estamos hablando de que esos son los años en los cuales Fidel Castro ya había hecho el horror del aplacer la guerrilla del escambray era Fidel Castro que había fusilado a un gentío era Fidel Castro que mandó gente al exilio era Fidel Castro que estaba financiando a la guerrilla coño había que condenarlo es más había políticos entonces como por ejemplo Borregales que una vez el tipo salió hace un casa por casa le mostraron una foto del Che Guevara y el tipo dijo con toda su repulsión va de retro satanás y de forma sincera porque Borregales si no picaba torta pero entonces este uslar el que es hilo de muchos muchachos niños ratagafos por ahí y que no porque usla plantea cosas usla de la derecha mira esa es 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 tu ídolo ese es tu ídolo oye este es tu ídolo vale recuerdo el Castro es un ídolo para uno si es otro para dos o sea él no dijo nada vale no dijo nada y bueno y con toda razón el tipo en las elecciones perdió de la forma que perdió o sea salió del cuarto si quedó del cuarto pero tú sabes quien iba a votar por tiempo tú sabes que yo tengo una cita acerca de esto mismo una cita del mismo uslar porque claro él queda de cuarto él alcanza el 16.8% de los votos y él diría años después al respecto gané en Caracas y en muchas partes pero me robaron pero es que siempre es que a él le hacen algo verga la víctima la víctima pero no tenía suficientes testigos y se hicieron cosas atroces en esa época se votaba con unas tarjeticas y el pobre infeliz que iba a votar llegaba a la mesa decía su nombre y le entregaban un juego de tarjeticas donde no estaba la mía entonces este hombre regresaba a la mesa y decía la tarjeta de Uslar no está se paraba un testigo de mesa y decía voto nulo me hicieron todo tipo de trampas me quitaron miles de votos pero ganaste o ganaste en Caracas por eso por eso él perdió ¿fuiste senador o no? bueno o sea no no prestas pero prestas porque él sería senador por tres él sería senador por tres periodos seguidos 58, 63, 68 incluso participó en el gobierno de amplia base que hizo Leóni o sea su partido estuvo en coalición y claro porque luego luego de que de que él obtiene estos votos además en las elecciones el mismo pobreza que está raro ese como de que te robaron porque viendo esto y que oye hubo gente que votó por mí vale no estoy tan jodido y crea el frente nacional democrático claro en el que entra en el gobierno de amplia base de Leóni no y sigue participando política porque su partido tuvo cierta relevancia porque este no fue su último periodo político porque en el 68 pasa que aparece en el horizonte la creación de alternativa política o sea una nueva coalición de partidos que buscaba desplazar AD porque ahora se veía como que AD no iba a ganar ni de vaina porque pasaba que AD se había dividido de una forma mucho más fea que la vez pasada o sea mucho peor que lo que fue la división entre AD gobernador de oposición esta vez AD se dividía con la ida de Prieto Figueroa del partido que Prieto Figueroa se llevó a un gentío y crea el MEP y entonces quedaba ahora AD con Gonzalo Barrios muy debilitada entonces aquí pasaba que AD dividida no podía ganar y entonces empezaron los otros partidos a decir coño tenemos un chance aquí y aquí entonces entraron en este en esta conjura URD entró también el Frente de Máritu Popular que el partido de la Razabal y un partido llamado el Movimiento Nacional Independientes que era un grupo donde se incluían empresarios gente de la clase media y demás que estaban encabezados por Pedro Tinoco importante banquero de la Venezuela del siglo XX y Guillermo Morón profesor historiador universitario ah mira que murió recientemente si entonces esta gente buscaba que también entrara el FND de Hussler una gran alianza de oposición cercana a la derecha al centro derecha con el fin de modernizarle el país de revertirle el poder AD o sea de esos espacios de AD con su partidismo su vaina que siguieran gobernando pero también buscaban que ok ahí nos puede seguir gobernando pero tampoco podemos dejar que Pietro gobierne porque con ese Pietro Figueroa está hablando de muchas cosas que si el estado docente está sacándose con un poco gente de izquierda Pietro es la verdadera amenaza es lo que consideraba esta gente y entonces ellos decían mano tenemos que buscar un candidato de consenso tenemos que como gente seria porque este es el chance entonces aquí pasaba que los partidos proponían candidatos pero la opción más segura era la que planteaba el doctor Tinoco el banquero Tinoco planteaba que había que postular a Ramón J. Velásquez porque era un hombre respetado por todos que había sido secretario de presidencia de Betancourt y que era alguien de consenso o sea alguien que podía hacer el entendimiento que necesitaba entonces porque seguíamos bajo la guerrilla y todos esos paros y después podía como que coño encaminar el país pero históricamente es así la figura de Ramón J. Velásquez como de consenso claro o sea por algo años después llega a presidente provisional muy respetado el doctor Velásquez y lo que pasaba era que los partidos o sea los partidos que estaban aquí no eran realmente sinceros respecto a sus intenciones o sea ellos en realidad eran un poco como la MUD ellos decían ay no pero no me jodas con las gobernaciones unas bienes en el senado panas o sea nosotros podríamos pensar más en un revocatorio en cinco años algo así estaban ellos bueno estaban las distancias porque pasaba que Jóvito de URD y Jorge Dajer del FDP ellos decían como que ok nosotros podemos ser nosotros si estamos de acuerdo con esa candidatura pero el candidato debería ser uno de nosotros o sea yo creo que Jóvito podría ser buen candidato decía Jóvito y Dajer lo mismo de sí mismo y entonces esa vaina empezó en los primeros choques y Huzlar en lugar de coño de hayarse continuo y decir pana pero busquemos el consenso tampoco se quedaba atrás Huzlar también decía oye pero yo no puedo ser candidato otra vez yo quiero que yo puedo yo puedo oye pero tú sabes que yo gané en Caracas salió con esa esa vaina ese chorro de baba y coño poco a poco esta lista se fue resquebrajando hasta que bueno el movimiento independiente proponía aún a Velázquez pero ya después la otra opción el consenso que llegó fue llevar a Miguel Ángel Burley Rivas como candidato de URD hayan aceptado incluso los independientes de Tinoco aceptaron con reservas pero Huzlar dijo ok si ya va vamos con eso dijo eso un día como las dos semanas van a reunirse otra vez y de la nada la alianza se disolvió y ojo ¿qué pasó? no llegó nadie no lo que se habla es o sea lo que refiere las entrevistas a Tinoco posteriores y a Guillermo Morón es que el que fue la piedra de tranca en esas negociaciones fue Huzlar que Huzlar no quería nada que él decía o soy yo o soy yo que URD no sería para nada y que tampoco iba a ser candidato Ramón J entonces esa vaina hizo que bueno al final Puerría fue ese candidato de URD con el Frente Demórico Popular que a su vez Tinoco y Guillermo Morón se fuesen apoyar a Caldera en Movimiento Nacional Independientes y Huzlar quedó como la guayabera al margen pero en general lo que dice bueno esto lo cito del libro sobre el autor Tinoco o sea que la última reunión entre Tinoco y Huzlar y los demás fue con Tinoco saliendo encoderizado diciendo Huzlar es un hijo de puta así mismo o sea lo detestaba ese hombre ese hombre tuvo que haberle hecho algo muy malo que ese tipo bueno claro salió así y que bueno Huzlar era un hijo de puta pero tú sabes que ahorita tú me mencionaste ahí que bueno el doctor Morón el doctor Guillermo Morón estaba involucrado en esto terminó también apoyando a Caldera y yo recordé Javier una pregunta que nos lanzaron por ahí en el sistema de Chayán se llama Elmer sobre un evento que hay ahí de Guillermo Morón y Arturo ay bueno Dios vamos con ese cuentico tenemos que responder eso bueno este pedo político también llevó a la fractura de relación entre Guillermo Morón y Huzlar porque también hay otro factor muy grave más allá de lo político porque cuenta Morón que una vez él se estaba quedando en casa del fotógrafo Alfredo Bulton muy amigo de Huzlar en Pampatar de una casa de Playa Belizo eran muy amigos Alfredo Bulton Pietro incluso que eran de esta familia no sabía eso pero la cosa es que Guillermo Morón estaba en la playa tú sabes así playando estaba parado viendo el mar y de repente él está ahí rela y alguien empieza lo agarra por la cintura y empieza a besarlo por detrás por la espalda era pura lujuria pura pasión como así como así oye 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 por favor no me interrumpa que se pone peor y entonces él como que ay pero que es esto y cuando voltea lo que vio fue los ojos azules de Huzlar casi que diciéndole doctor Morón déjeme sembrarle el petróleo vamos a darle oficio a ese edificio muéstreme su lanza colorada doctor déjeme encontrar y enseñarle el camino al dorado doctor Morón doctor Morón quiero conocer esos valores humanos y todo eso bueno esto es usted se imagina el hombre que voy siempre doctor Morón ojo en serio diablo pero ojo dará mucha risa pero panas esto no está bien es decir como que según Guillermo Morón Huzlar no practicando el consentimiento y ojo esto no termina aquí o sea no es solamente una denuncia nada más dice que además una noche hizo una fiesta en su casa y él estando en su biblioteca el doctor Morón se le acercó ahora Huzlar otra vez a decirle que lo amaba yo me imagino pero como así pero este tipo no lo rebotó allá en la playa bueno pero es que yo me imagino que ahora le habrá dicho déjeme ser su amigo visible doctor Morón yo quiero ser el gallo de sus espuelas de oro déjeme escribir en el pizarrón de su corazón con tinta indeleble ¿qué se imagina doctor Morón usted y yo en la isla de Robinson no vale chamo pero ve acá Huzlar no conocía de consentimiento de verdad no muy chimo esto ojo ojo esto lo dice el doctor Guillermo Morón recientemente fallecido y hay testigos dicen que esto lo dijo él con la presencia de Manuel Caballero fallecido también y también de alguien que está vivo como es el doctor Elías Pino y Turrieta así que que nos desmienta él aunque esto está en un libro que lo voy a poner en las referencias exactamente ahí en las referencias está la bibliografía que dice que nosotros no estamos inventando esto por otra parte según este relato los testigos de este asunto eran Manuel Caballero Elías Pino y Turrieta y Luis José Silva Luongo que creo que también fallecido por aquí tengo un libro de él y el editor Leonardo Mila entonces bueno dice de verdad Guillermo Morón y Zapata que bueno Hussler intentó seducirlo vale ahora y esto no le gustó al doctor Morón no el doctor Morón dice que es que ese Hussler era bisexual en cambio yo soy un macho del siglo XVI no sé qué será eso como así doctor Morón no sé qué será eso pero qué significa eso eso veré para promocerlo el doctor Morón en un futuro un futuro no sé de un año pero la cosa es que oye Hussler qué es eso vale tú estás descarriado horrible descarriado no vale Hussler tenía que practicar el consentimiento preguntarle al doctor Morón más o menos que había por ahí pero cómo tú le vas a llegar así en la playa de golpe por la espalda a ese tipo a un macho del siglo XVI que no sabemos qué significa pero ajá no está bien entonces bueno no está bien y bueno de nuevo este es tu ídolo la cosa es que después de esto o sea la relación entre ellos nunca fue igual pero tampoco es que Hussler buscó repararla porque él está muy ocupado ahora aceptando el cargo de Carlos Andrés Pérez como embajador de Venezuela ante la UNESCO ejerció cuatro años pero a él los adecos le hicieron trampa y lo odiaban y todo pero le ofrecían un cargo y lo agarraba como que sí pero bueno tampoco es que le regalaban vainas sino que coño era un tipo que tenía las credenciales para todo eso ejercer sus cargos entonces él estuvo ahí lo que pasa es que bueno sabes cómo es o sea él dice como que no esos adecos me robaron me dieron un cargo sí pero me robaron o sea él tenía todavía el pedo del año 28 en su mente y de ahí nunca lo nunca se apartó o sea tú ves cualquier entrevista a Hussler y siempre está porque el año 28 porque el año 45 es como que mano pasaron 40 años esos marihuaneros del año 28 esos odios o sea era una cosa que lo ponía visceral o sea a repente estaba hablando de impulso del marxismo de repente porque el año 45 señor por favor tú sabes que hablando un poco de esos odios yo tengo por aquí unas citas que me gustaría mencionar háblales de Hussler comentarios de él sobre precisamente la gente de una entrevista que hiciera al final de su vida yo por ejemplo le preguntan por Betancourt y él dice Betancourt utilizó muchísimo a gallegos y gallegos era un hombre muy débil muy perezoso mentalmente la obra de pensamiento de Rómulo Gallegos no existe nada ni un solo artículo coño pero diría él él dice eso de gallegos pero como fue corriendo aceptar el premio internacional de novela Rómulo Gallegos es verdad que él recibió él fue premiado otra vez de él o sea tiene como cosas un poco brujiles abrazo sus contradicciones que dice mira otra vez Caldera Caldera es un hombre muy raro yo creo que básicamente es un hombre muy limitado de horizonte y creo que en el fondo tiene una tendencia autoritaria ah bueno también él resaltaría sobre Caldera y que su formación falangista ah porque él no es nada de facho ajá 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 si no tú un carajo que a veces estornuda y ese es el que de repente saludo romano aquí dice la primera impresión que yo tuve de Carlos Andrés Pérez fue cuando él fue viceministro de interior ya entonces se revelaba como un hombre muy ignorante y muy ambicioso la ignorante que te hizo embajador ante la UNESCO diablo pero oye pero este tipo es medio lacránico o sea el carajo pica la gente que lo ayuda y ojo es un carajo que después más adelante en los años 80 es que están en el grupo que se llaman los notables es decir un grupo ahí de gente que que eran como influencers de entonces los cuales hablaban sobre la necesidad de reformas políticas en Venezuela pero pasaba que esa gente o sea hablaban de eso pero para no como tú vas a hablar de cambio político y de cosas buenas que tienen que hacerse con el mundo chirinos a un lado y José Vicente Arranjera al otro oye verdad que en los notables cuando ustedes buscan la lista de los notables ahí está y que José Vicente dice el mundo chirino el sádico el sádico de los chaguaramos el motro de los chaguaramos mira que loco entonces bueno ahí están los notables un grupo como de influencers digamos que ellos se dedicaron a dar sus opiniones y a dar propuestas de lo que hacía falta en este país y también bueno esto encabezado también por Hulal Pietri y también en el gobierno durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez bueno se dedicaron a promover el juicio político el juicio de Carlos Andrés mira hay que destituir a este hombre si si y en la opinión pública tenían un peso bastante fuerte claro pero es una cosa que hace eso pero después que es lo que viene chavismo o sea fue como que bueno ahí el que no era un vano fue este José Vicente porque ya sabemos que su sucederó plan pero es como que buena parte de los que estaban ahí dijeron como que dios mío pero que hicimos hasta el punto que bueno en su última entrevista publicada en el año 2001 él diría claramente daría algo que tiene razón porque aquí dice Chávez es de una ignorancia delirante digamos que es su epitafio claro tengo también otra cita de él sobre Chávez lo diría Chávez es un delirante ignorantísimo dice disparates que desgracia yo tenía esa revista primicia que conocía esa entrevista pero es una cosa que o sea todas las dimensiones de de Uslar tipo que decía que había que sembrar petróleo de esa manera la que le decía un carajo que nunca dejó de trabajar o sea muy importante eso en él o sea que él decía que sí que la literatura es importante pero mano primero hay que trabajar oye tú sabes que él opinaba justamente que mira pero tú no puedes decidir y que voy a hacer escritor y este es mi trabajo no no es una cosa que tú decides y que ahora voy a escribir esto y lo voy a vender eso no funciona así como funciona en este momento ojo que esto es algo que haría una opinión que haría como en los años 80 no como funciona en estos momentos que cualquiera que haga un libro o un poemario va y el Estado se lo tiene que publicar claro que no entonces bueno él diría esto y diría además recalcaría además que cuando publicó su primer libro Barrabás y otros relatos lo hizo con mil bolívares con los que se endeudó su papá mil bolos le pidió real prestado para eso sí wow con los que se endeudó su papá entonces oye tú sabes que por acá también tengo otro highlight aquí de Uslar vale que es interesante también dentro de sus dimensiones y dentro de sus opiniones y es que él decía que la educación en Venezuela era muy mediocre era terrible y que si a él le ofrecían darle esa educación a todo el mundo como ahorita o solo ofrecerle una buena educación a las mayorías él elegiría los segundos a las minorías disculpe ese es tu ídolo alguien que no quiere educarte ese es tu ídolo tú sabes que él dice esto es la verdad histórica todo el progreso humano lo han hecho las minorías lo contrario es una idea de la revolución francesa y los soñadores del siglo XVIII pues mira mano en Francia la educación es gratuita así que oye pana equivocado estás como diría Olga Tañón eso está raro entonces bueno de nuevo no está tu ídolo pero vemos dentro de todo esto Javier que Uslar como dijo por ahí encontré esa cita de Jorge Luis Borges que era muy fanático y muy amigo de Uslar que Uslar fue muchos hombres en un solo hombre vemos que ve fue publicista escritor estuvo fue ministro fue senador fue tuvo en televisión tuvo en radio tuvo en todos lados pero probablemente el peor de estos hombres sea el político si o sea el uslar político es una persona totalmente detestable y despreciable pero si lo separamos un poco del uslar literario del uslar docente o sea ese uslar que se sentaba a hablarte sobre marxismo sobre la ciencia sobre la historia o sea ahí tu ves otra cosa o sea yo prefiero quedarme con ese uslar a veces para no hablar tanto del uslar político y sobre todo del uslar que menciona Guillermo Morón ese es el el peor uslar de todos realmente o sea frente a lo que es la política ese uslar oye no ese uslar no con papá no si es verdad se ve tiene razón Borges cuando dice eso que fue muchos hombres en un solo hombre y de verdad el que no los que no sirven de ejemplo son muchachos el político entonces eso que tú ves por ahí político que dicen no que yo me baso en uslar oye tiene que revisarlo porque está raro y el otro el uslar del consentimiento porque ahí está que el doctor Morón afirma que no lo conoce que no conoce el consentimiento pero bueno ahí vemos que de verdad fue un hombre que tuvo una producción de conocimiento y de acciones en la historia de este país que impactaron en la historia de este país importantísimo en todo el siglo XX y además vivió es un tipo que vivió desde Gómez hasta Chávez murió en el año 2001 si o sea prácticamente centenario o sea creo que 95 años o sea es una cosa que eso le dio o sea si fue un verdadero testigo de su tiempo un testigo que dejó que participó y dejó marca pero creo que con esto cerramos este bello corito para valga la redundancia terminar nuestro año ¿no es así Dorian? eso es correcto eso es correcto aquí cerramos el año aquí cerramos el corito histórico con brocha de oro con la historia de Arturo Huller Pietri aquí en la descripción del video llégate a YouTube si estás en las plataformas digitales porque en las plataformas no cabe eso llégate al video en YouTube en el canal de Daniel Lara Farías pone ahí el corito histórico y todo eso te encuentras la bibliografía para que tú revises todos los documentos y bueno y todo esto que nosotros revisamos si quieres abundar también más en la vida de Arturo Huller Pietri recuerda que estamos en todas las plataformas digitales Spotify Apple Podcast Google Podcast ebooks y bueno de mi parte además que a decirle que pasen excelentes navidades que escuchen el corito histórico y que nos esperen el año que viene porque nosotros tenemos corito histórico mira para echar para arriba nosotros tenemos corito histórico para vender para echar para arriba para hacer dulce para hacer ayacas de todo espérense ahí así es así es así es también estamos en la página www.elcoritohistórico.com donde pueden dejar preguntas para la sesión de chance y a Maelmer la sesión favorita de la gente y también bueno dejarse los episodios cuando y donde quieran a sus dispositivos nosotros volvemos más o menos para la semana el 16 de enero y este fue el corito histórico sobre Arturo Uslar Pietri me quité ya la sesión favorita de la sesión favorita